El proyecto Aprena Cuidarma es una propuesta que nace desde las profesionales de enfermería referentes en el cuidado del niño crónico, orientado a la capacitación y al empoderamiento de los padres y cuidadores de niños con necesidades especiales de salud. Aprena Cuidarma es un proyecto, un modelo de educación terapéutica que pretende complementar los modelos actuales de educación terapéutica más clásica con herramientas de innovación. En ese sentido, pretende integrar un aula virtual para reforzar conocimientos, un aula de simulación donde poner en práctica los conocimientos adquiridos y simular situaciones cotidianas y posibles complicaciones. Y además también el proyecto quiere integrar una herramienta de teleenfermería para acercar nuestra atención a los hogares de los niños y niñas con estas necesidades de salud.